Estoy leyendo en la cuenta de Twitter de nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa una iniciativa del presidente del Senado, el senador Alejandro Armenta, para desaparecer al INAI. ¿Cómo está esto, Leti? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente, Pascal, en la Gaceta del Senado hay una iniciativa del senador Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República, donde él está estableciendo que sea la Secretaría de la Función Pública la que asuma las tareas de transparencia y protección de los datos personales, que es lo que está a cargo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero de igual manera está estableciendo que sea la Secretaría de la Función Pública la que coordine y haga realidad todo el Sistema Nacional de Anticorrupción. Pascal, esto ha tomado por sorpresa a diferentes especialistas involucrados en esta área porque sabemos que la Gaceta es un órgano público y lo que está haciendo el presidente del Senado es ajustarse a la dinámica que hace unas semanas planteó la presidencia de la República en el sentido de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información es una institución que no es necesaria y esta iniciativa, Pascal, se está dando mientras en este momento el grupo parlamentario de Morena en el Senado están encerrados discutiendo toda la posición que van a tener respecto a las minutas, 18 minutos que les ha llegado de la Cámara de Diputados y entre ellos también está pues la posición de Ricardo Mondial para pedirle a sus compañeros que tienen que cumplir con su debe y su obligación constitucional de nombrar a los comisionados del INAI, Pascal. Bueno, evidentemente tendría que ser una iniciativa o es una iniciativa de reforma constitucional porque el INAI está contemplado en la Constitución. Así es, Pascal, así es. Bueno, pues se antoja difícil simplemente porque los números no dan, pero llama la atención la presentación de esta iniciativa que muy oportunamente has dado a conocer a través de tu cuenta de Twitter, Leti. Gracias. Sí, gracias a ti, Pascal. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a Leticia Robles de la Rosa con esta exclusiva.